Lo bueno de la vida se ve. Cuando soplan nuevos vientos, nuestras playas abren sus puertas y el Atlántico se convierte en la casa del kite. En las manos prodigiosas de nuestros artesanos, que gracias a su talento, se toman el mundo. Al escuchar cómo sonamos, a qué sabemos y de qué colores pintamos la vida. Cuando un girasol busca la luz y nos reúne a todos para decirle a Colombia, somos más. Lo bueno se ve cuando se hace pensando en la gente. Por eso, en un Atlántico para la gente, lo bueno siempre se ve.